A la turra le gustan los bandidos Que sea de barrio, que ando en lo prohibido A esos loros los tengo de ofendido A ellas les gusta que yo me ponga agresivo Tengo un bar en la ladera por si querés que nos emborrachamos Y traje maris pa' fumar pa' que la nota no haga efecto Y que nos desconozcamos en mi cama esta noche Haciendo cosas chancha sin que importe que pase después Y sé que es un amigo y no pido que te enamores Pero yo te redo y vos también hagamos el amor Y que nos desconozcamos en mi cama esta noche Haciendo cosas chancha sin que importe que pase después Y sé que es un amigo y no pido que te enamores Pero yo te redo y vos también hagamos el amor Si vos sintieras lo mismo que yo Si estuvieras acá conmigo Serías mi guacha y yo tu príncipe Nos damos un polvito de amigos Y dale ata con vos gasto toda la plata Yo soy el pibito que te arrebata Tranqui que no fugamos la chata Esa foto que me manda yo quiero ser el que la saca Y como que algo cambió Yo sé que estoy re atrevido pero como me pasa un montón Y desde que te conocí a vos Ya no quiero sexo ahora quiero hacer el amor Y que nos desconozcamos en mi cama esta noche Haciendo cosas chancha sin que importe que pase después Y sé que es un amigo y no pido que te enamores Pero yo te redo y vos también hagamos el amor Que nos desconozcamos en mi cama esta noche Haciendo cosas chancha sin que importe que pase después Y sé que es un amigo y no pido que te enamores Pero yo te redo y vos también hagamos el amor Juan Arneto DJ Y el padre